No voy a poder conectarme a mis clases. ¿Cómo? Ok. Bien, me protege. Estoy haciendo tiros y no voy a poder entrar a clase, mi profe. ¿Cómo? Quiero que me apoye. Ok, César, entonces, vamos a continuar con los estudiantes que están muy presentes en el salón. Estamos haciendo tiros ahí, profe, y no voy a poder entrar a mis clases. Ya, está bien, está bien. A ver, termina con tus prácticas y luego te unes a la clase de iría. Las tareas del maestro que me envían, yo lo voy a recibir todo y yo lo voy a enviar ahí, a las notas. Ok, ok, ya, listo. Muchas gracias, profesor. Ok, ok, ya se que... Bueno, a ver, este, los estudiantes que tenemos... Acima sí pueden ver la... A ver, confirmen si pueden ver la diapositiva. No parece, profesor. Ya, ahí vamos a ver. Ahí. Ahí está, profesor. Sila noto to. Ok. Bien. Vamos a hacer un breve repaso de las magnitudes fundamentales. Hoy día, bueno, les voy a... Les anuncio que hoy día vamos a terminar el módulo. Se ha venido haciendo los repasos correspondientes para poder fundamentarles todos los conocimientos y puedan entender los últimos capítulos, ¿no? Entonces, este, en esta oportunidad vamos a hacer un breve repaso en las magnitudes fundamentales. Y luego nos vamos a remitir a las últimas clases de hoy. Bueno, a ver, todos atentos y quisiera que me contesten a esta pregunta. Te voy a hacer las magnitudes fundamentales de la física, quisiera que levanten la mano y me puedan... Vamos a interactuar, me puedan decir en voz alta, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales que estudia la física? A ver, vamos con caribis corina. Caribis corina, las magnitudes fundamentales de la física. Adelante, el que levantó la mano, escucho, magnitudes fundamentales de la física. La longitud, la masa y el tiempo. Ya. Longitud, masa, tiempo, me parece excelente. Esas son las tres fundamentales. A ver, la temperatura, intensidad corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Sí lo pueden ver en la diapositiva, ¿no? A ver, Roger, Roger Dávila, si lo podemos ver en la diapositiva, dígame la unidad de medida del tiempo. A ver, según el cuadro que puede usted apreciar. El segundo. Ya, excelente. De la cantidad de sustancia, dígame la unidad. A ver, Mari Pinedo, Mari Pinedo. La unidad de cantidad de sustancia. Según el cuadro que pueden apreciar ahí. Adelante, Mari Pinedo. La unidad de medida de la cantidad de sustancia. ¿Cómo se llama? Según el cuadro que pueden ver. El metro, kilogramos. Bueno, pero sí lo puedes ver en la diapositiva, ¿no? A ver. La cantidad de sustancias, lo que está dimensión, unidad, símbolo. Sí, donde dice unidad, la cantidad de sustancia. El mol. El mol, excelente. Y el símbolo sería... El símbolo sería mol. También mol. Muy bien. A ver, otro participante. Caribdis, no lo he escuchado todavía. Intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuál sería la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica? Caribdis, adelante. Vamos a escucharlo. Amperio, profesor. Excelente. Este cuadro, a ver, como lo voy preguntando a cada alumno, este cuadro ustedes tienen que dominarlo, estudiarlo. Así como yo les hago la pregunta, ustedes también pueden hacerse en su casa, ¿no? ¿Cuál es el símbolo? Así como si yo fuera el estudiante. A ver. ¿Cuál es el símbolo de la masa? El símbolo de la masa. Porque la dimensión ya, aquí vemos en la columna de dimensión. A ver. Caribdis, tú misma. La dimensión de masa tiene una letra, ¿no? Con la cual lo reconocemos. ¿Cuál es la letra de la masa? En la columna de dimensión. La M, profesor. Excelente. Entonces, nosotros vemos las dimensiones, ¿no? Que tienen letras mayúsculas. Entonces, ustedes tienen que estudiar así en su casa. Como hoy día es la última clase, vamos a terminar. Vamos a hacer un repaso y también les estoy enseñando la forma de estudiar. Porque ustedes deben aprender a pescar. Hay una filosofía. A ver, eso quiero que lo recuerden siempre. Si quieren, anótenlo o grábenlo. Hay una filosofía que dice, si encuentras a una persona en la playa de hambre, no le regales un pescado, sino enséñale a pescar. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende la filosofía? Si encuentras a una persona hambrienta en la playa o cerca del mar, no le regales un pescado, sino enséñale a pescar. ¿Sí se entiende? A ver, confirme, Mari Pinedo. ¿Se entiende la filosofía? Tercer, Carlos. A ver, ¿qué dice? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, profesor. Ya, muy bien. Porque si tú le das un pescado, le das alimentación para un día. Pero si lo enseñas a pescar, entonces esa persona no tendrá hambre. Siempre estará pescando y va a satisfacer la necesidad de comer toda su vida. Entonces, en los estudios es así. Yo les estoy enseñando ahorita a estudiar para que ustedes puedan, en adelante, estudiar solos. Porque si bien es cierto, los maestros o los docentes somos personas que conocemos todo un legajo de temas de las ciencias, pero quisiéramos que el alumno también aprenda a estudiar para que pueda él igualmente acumular conocimientos. Entonces, de aquí en adelante, yo les voy a enseñar a estudiar, ¿no? Hasta terminar la clase y ustedes solitos van a estudiar ya en su casa. Entonces, a ver, vamos. Ya, quiero sus participaciones. A ver, Roger, la dimensión de la intensidad luminosa, ¿qué letra tiene? Roger, adelante. Y si Roger no me contesta, puede contestar otro alumno. A ver, levante la mano. La dimensión de la intensidad de corriente eléctrica. Perdón, de intensidad luminosa. La J, profesor. Muy bien. Excelente. Cariidis. Roger de la Vila, ya te das cuenta que, este, bueno, Silomit Fiberoa también se acaba de integrar con su cámara. Excelente. Buenos días, profesor. Disculpe por la talonza. Sí, adelante, todos sean bienvenidos a esta clase de hoy día, donde les voy a enseñar a estudiar, porque ya es la última clase. Vamos a cerrar el capítulo hoy día, pero quiero que se vayan con esa idea de cómo van a estudiar. Por ejemplo, las magnitudes fundamentales se lee en la parte donde dice dimensiones. A ver, de la longitud. Silomit Fiberoa, la longitud, ¿cuál es su dimensión? En la parte de dimensiones, ¿sí puedes ver el cuadrito? No, la diapositiva, ¿lo puedes ver, Silomit? Profesor, disculpe, ¿me puede repetir? No lo entendí bien. Ya, en el cuadro, pero sí ves la diapositiva, ¿no? Confírmame primero. Quiero ver si puedes ver el cuadro de magnitudes fundamentales. Magnitudes fundamentales. Sí lo puedes leer, ¿no? Ah, sí, profesor. Y aquí dice magnitud. A ver, para todos, miren el cursor. Magnitud, dimensión, unidad y símbolo. Entonces, yo pregunto, la dimensión, longitud, ¿qué letra tiene como dimensión? A ver, la magnitud, longitud, como dimensión, tiene una letra que lo representa. La L, profesor. Excelente. La unidad. La unidad. Metro. Metro. Ok. El mismo es el M. Ok, excelente. Bien, y si yo digo de la temperatura, ¿cuál es la unidad de temperatura? De la temperatura es... Cero creo, profesor. Ah, a ver, repite. Cero creo, profesor. Pero así estoy viendo. La unidad, la unidad. Kelvin. Kelvin. La unidad de la temperatura. Tenemos acá magnitud, temperatura. Y pasamos a la columna donde dice unidad. Y temperatura con unidad. ¿Qué lees acá? Kelvin. 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 Excelente. Muy bien. El símbolo de la temperatura. El símbolo es el qué. La K de kilo. K de kilo. No es K, sino es K de kilo. Muy bien, excelente. A ver, vamos entonces con la intensidad luminosa. La dimensión de intensidad luminosa. Me dijeron que era la J. La unidad de intensidad luminosa. A ver, quisiera que me conteste cualquiera, cualquiera. La unidad de intensidad luminosa. Nos vamos en el cuadro, podemos ver intensidad luminosa. Es la J. J, profesor. La J es la dimensión. Claro. La unidad. La unidad es candela. Muy bien, la candela. Pues esa candela que nosotros podemos ver en las cocinas cuando preparamos los alimentos o cuando encendemos un fósforo, esa candela, esa es la unidad de intensidad luminosa. ¿Cuánto de luz? Bueno, nosotros, profesor, decimos juego, no candela. Ah, también. Bueno, pero los científicos de todo el mundo se han reunido y le han colocado la palabra más conocida por todos, como es candela, ¿no? En el símbolo de candela, profesor, es C de, es C de. Excelente. C de, mejor dicho. Muy bien, candela. Ok, el símbolo C de. Ahora voy a hacer otra pregunta. Tenemos la masa. A ver, el símbolo de la masa. El símbolo de la unidad de la masa. De la masa, profesor, el dimensión es el M. Ya, ¿y el símbolo? La S. De la masa, de la masa. El símbolo es el, parece el kilogramo. El kilogramo. El kilogramo. El kilogramo. El kilogramo. Muy bien, muy bien. Entonces ya están dominando ese cuadrito. Ese cuadrito es bastante dinámico. Todo depende de que ustedes empiecen a leerlo uno por uno. ¿Ya? Entonces ahora hay una palabra que dice al último, cantidad de sustancia. Ya hablamos de la cantidad de sustancia, temperatura, tiempo, el tiempo segundo, la masa. Bueno, yo creo que ya ese cuadrito ustedes ya lo pueden estudiar en su casa, así como hemos estado leyendo hoy día. En su casa lo pueden seguir leyendo para adelante. Los recomiendo mucho que continúen estudiando de la forma como hemos estudiado ahorita. Ahorita vamos a ir a magnitudes derivadas. ¿Ya? Como ya podemos leer ese cuadro, ahora vamos a un cuadro un poco más amplio, más grande, pero va a ser casi lo mismo. Por ejemplo, podemos ver acá magnitud, fórmula dimensional, unidad, símbolo, definición. Este cuadrito también tiene que ustedes aprenderlo a estudiar, ¿ya? Porque ustedes van a hacer estudios superiores para institutos técnicos que se van a presentar para poder postular, ingresar. Una carrera, por ejemplo, de mecánica de producción, soldadura, ¿no? Para los varones, para las jovencitas, también para las mujeres pueden estudiar enfermería técnica, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan postular a un instituto técnico superior, necesitan terminar la secundaria y dominar estos cuadritos, ¿ya? Entonces, a ver, Mari Pinedo, si me escucha, acá tenemos magnitud, la densidad, la densidad, magnitud, densidad. Podemos, a ver, Mari Pinedo, ¿me escuchas? A ver, confirme si me escucha, por favor. ML es, profesor, menos 3. Ya, excelente. Acá, la unidad, densidad, kilogramos, kilogramos por metro, kilogramos por metro, kilogramos por metro, kilogramos por metro. Muy bien, excelente. Esas son unidades derivadas, ¿ya? Fórmulas de las magnitudes derivadas. Estas magnitudes que pueden ver en esta columna son magnitudes derivadas de las fundamentales. Todas van a tener LMT, como pueden apreciar acá. Por ejemplo, en la fórmula dimensional, tienen L, ML, LT, aquí dice la fuerza, la fuerza dice MLT a la menos 2. Entonces, todas estas magnitudes derivadas se derivan de las fundamentales, cuyas letras, que le hemos visto en el cuadro anterior, están acá. Acá, longitud, masa y tiempo. Acá, longitud, masa y tiempo. Longitud, masa, aquí tiene longitud, longitud al cuadrado, longitud al cubo. Aquí, masa y longitud a la menos 3. O sea, todas estas son las magnitudes fundamentales. Pero están representando a una magnitud derivada. Como, por ejemplo, la magnitud derivada de la longitud es el área. En este caso es el área, ¿no? El área. Entonces, su fórmula dimensional del área, ¿cuál sería? A ver. ¿Quién contesta? Estoy hablando. No está sencillo ya. L2, profesor. L al cuadrado. Es la forma de leerlo, ¿ya? L al cuadrado. Pero, excelente, Cari, Cari, dice, excelente, buena participación. Ya, ahora sí. Longitud 2, ¿no? Longitud al cuadrado. L al cuadrado. La unidad, la unidad de área. Aquí tenemos la unidad. Y podemos ver, a ver, ¿qué pueden? ¿Cuál es la unidad del área? Metro cuadrado. Metro cuadrado. Entonces, aquí, L al cuadrado. Acá la unidad, metro cuadrado. El símbolo es M también al cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos del volumen, a ver, segunda magnitud, el volumen. L al cubo, profesor. L al cubo. Y acá la unidad, a ver, continúa. La unidad. Metro cúbico y el símbolo es M al cubo. M al cubo. Muy bien. La participación de hoy día, ustedes, este, es bastante dinámica. Veo que sí, sí entienden estos cuadros. Vamos, ahorita, a ver, todos, todos van a participar, ¿ya? Fuerza, por ejemplo. Fuerza tenemos acá. Fuerza tiene las tres magnitudes fundamentales. A ver. ¿Quién, levante la mano, quién me puede decir la fórmula dimensional de la fuerza? La número seis. Número de fuerza. Bueno, profesores, creo, el seis dice, el fuerza es MLT al cuadrado. A la menos dos. A la menos dos. A la menos dos. A la menos dos. Y en unidad es neutro y es... Newton. Newton. A ver, Silomir estuvo participando. La unidad es Newton. El Newton es el apellido de un científico, ¿ya? El símbolo es el símbolo de la fuerza, es el símbolo de la fuerza, es el símbolo de la fuerza. A ver, ¿quién puede participar ahorita? Símbolo de la fuerza. El símbolo de la fuerza es N. N mayúscula. N mayúscula. N mayúscula, excelente. 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 Ya, muy bien. Ahora, la definición acá, dice, en la parte de la definición, dice que la masa es en kilogramos, la longitud es en metros, y hay un slash sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, todo esto que podemos ver como definición, se deriva de acá, la masa, kilogramos, la longitud, metros, acá, y el tiempo a la menos dos es segundo al cuadrado, pero está en el denominador, es por eso que existe esta flechita, perdón, esta slash, que dice que el segundo está en el denominador. Es por eso que aquí nos está indicando con signo menos, ¿ya? Entonces, es así como se estudia estas magnitudes, ¿ya? Son magnitudes derivadas que derivan de las fundamentales. Entonces, nos vamos a, aquí, el periodo, a ver, aquí, el periodo. La magnitud número 11. A ver, ¿quién me puede decir la fórmula dimensional del periodo? De la magnitud número 11, acá, el periodo. ¿Cuál es la fórmula dimensional? Es el tiempo, pero... Bueno, el periodo, profesores, de fórmula, es el T. Ya, muy bien, ¿la unidad? Y la unidad es el segundo. Ok, el símbolo... El símbolo es el 5. Es una S minúscula, una S minúscula, no es el 5. ¿Te pareció? Y profesor, consulta, si el símbolo es 5, ¿y por qué no tiene nada de definición? No, el... No es 5, es la S. La S. Ah, el S. Sí, la S. Ya, no tiene definición porque ya no hace falta, no es necesario. Las otras tienen definición porque se hace un poquito complicado y hay que expresarlo de esta manera, ¿no? Con la definición. Pero el segundo, nuevamente, sería la S. Claro, no lo han puesto ahí, pero es la S también. Entonces, la definición es la S también. No lo han puesto, ¿no? Ahora nos vamos a el caudal. El caudal. A ver, el número 14. ¿Quién participa con el caudal? Con el número, con la magnitud caudal. La magnitud caudal. Cristian, rápido, baja. Su fórmula dimensional del caudal. De caudal su fórmula, profesor, es este, L al cuadrado T al cuadrado 1, creo. L al cubo T menos 1. T menos 1. Excelente. L al cubo T menos 1. Muy bien. Entonces, es así como nosotros podemos estudiar estos cuadritos. Y los invito a continuar leyendo en su casa. ¿Qué cosa? Ahora necesito que me digan la unidad del caudal, la unidad. A ver, la unidad del caudal. La unidad es un metro cúbico por segundo. Muy bien. ¿El símbolo? El símbolo es M al cuadrado y... Al cubo, al cubo. Al metro. Y al cúbico. Y el de S. Ok, ok. Bueno, entonces es así como podemos definir, por ejemplo, la velocidad, la número 4. A ver, ¿quién podía hablar de la número 4? No lo escucho a Mari Pinedo, que también está invitada. Del magnitud, el número 4 es velocidad. Ok, la magnitud. A ver, si lo permite, permítele a Mari Pinedo que conteste. A ver, Mari Pinedo, ¿qué puede decir sobre la fórmula dimensional de la velocidad? Aquí de la número 4. La fórmula dimensional de la velocidad es L, P, a la menos 1. Ok, excelente. La unidad es metro por segundo y el símbolo es M. ¿No se dice cualito? M slash S, metro por segundo, también. M sobre S, ¿no? Ya, excelente. Sobre S. Este, Mari, tercer Carlos, tercer Carlos, también, por favor, necesito tu participación en el tema de la magnitud de la energía. La energía, a ver, la número 8. Tercer Carlos, la energía, la 8. ¿Fórmula dimensional? ML al cuadrado T menos 2. Unidad es unidad. El Yul, el símbolo. J. Ah, recién levanto. La velocidad es kilogramos M al cuadrado tal S al cuadrado. Excelente, muy bien, segundo al cuadrado. Bueno, sepan ustedes que esa rayita que le dicen tal es un slash, es un slash, pero indica que está en el denominador, ¿ya? En el denominador. Por eso es que siempre se representa ahí. En una ecuación matemática ustedes lo van a encontrar, pero en la parte de abajo, en el denominador, ¿ya? Muy bien, muy bien, tercer Carlos. Entonces, ¿alguien más quiere participar para darle alguna pregunta? A ver, levante la mano. Roger, muy bien, Roger. A ver, Roger, me va. A ver, la velocidad angular. El 13. El angular es T menos 1 en la unidad de radianes por segundo. En el símbolo es la RAD minúscula slash S. Ya. Y bueno, ya no tienes, ¿no? A ver, Roger, a ver, ¿podría decirme de la carga eléctrica? La carga eléctrica, la IT, el coulomb, el símbolo de las T, y la definición es A punto S minúscula. Ya, A es de amperio y por segundo, ¿ya? Por segundo, claro. Segundo. Entonces, coulomb, quiero hablar de la unidad de la carga eléctrica. coulomb también es el apellido de un estudioso físico. De un físico. Que se apellidó coulomb. Entonces, en honor a ese científico, le han puesto la unidad coulomb de la carga eléctrica, ¿no? Entonces, ya sí, por ejemplo, la potencia, ¿no? De cuánto de potencia es el motor de, por ejemplo, de un motor de combustión o un motor que pueda bombear este agua. Ustedes han visto las bombas de agua. Esas bombas de agua tienen potencia. Aquí, la número nueve, por ejemplo. Si ustedes han podido apreciar, a ver, a los varones que han trabajado en alguna empresa o van a trabajar a una empresa, es importantísimo que hablen de esta magnitud, la magnitud potencia. De la potencia. Ya, por ejemplo, la potencia. Todos van a escuchar su unidad. A ver, su unidad. Cuando vayan a algún trabajo o a estudiar en el Instituto Superior, o sus jefes, ¿no? Van a decir, esa bomba, la número cinco, que está ubicada detrás de la pared o cerca del pozo o de la poza de agua, la número cinco tiene 25 watts de potencia. Entonces, cuando le dicen 25 watts, se refiere a la unidad, ¿ya? Pero, queremos saber su fórmula dimensional de la potencia. A ver, ¿qué dice Roger? Es ml al cuadrado t menos tres. Ok. Y normalmente los símbolos, la unidad es el W y el símbolo es la W. W. Y la definición es... Y la definición es J por segundo, al segundo. Ok, muy bien. Excelente. Entonces, todos vamos a entender, cuando estemos en un trabajo o en algún estudio superior, la potencia de los equipos electrónicos, ¿no? Hay bombas que funcionan con electricidad, así como también hay motobombas. Las motobombas funcionan con ya sea gasolina o petróleo. Pero esa gasolina o petróleo es como el motor de una moto, de una motocicleta, pero genera un movimiento, un giro, ¿no? Pero igualmente tiene una potencia. Entonces, la potencia es algo que caracteriza a los motores, ¿ya? Entonces, cada motor, ya sea de tu motocicleta, o sea de una bomba eléctrica o motobomba que funciona con gasolina, siempre van a hablar de potencia, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta que este cuadrito se hace conocido, ¿no? Cuando ustedes lo empiezan a leer, lo empiezan a estudiar, lo empiezan a mirar. Incluso, no solamente eso, sino también tienen que saber escribirlo, ¿ya? Este, escríbanlo siempre, cojan un cuaderno, un cuaderno de estudio y traten de decir, a ver, yo voy a escribir la fórmula dimensional del volumen, L al cubo, ¿no? ¿Cuál es la unidad? También, metro cúbico. Entonces, el caudal, el caudal, por ejemplo, metro cúbico por segundo, ¿no? El número 14, a ver si todos pueden ver el número 14, es el caudal. Esa palabra caudal también es una palabra muy, muy, este, difundida en los trabajos. Cuando vamos a bombear agua, por ejemplo, de la poza, muchas veces tenemos pozas donde almacenamos agua y podemos bombear hacia una altura, usamos la palabra caudal, ¿ya? Entonces, la caudal se mide en metros cúbicos por segundo, es la unidad, ¿no? Su ecuación dimensional del caudal, ya lo hemos leído, todos lo han leído, y el símbolo también es metros cúbicos por segundo. Entonces, es así como se mide, ¿ya? Por ejemplo, el valor de un caudal es... Esa bomba bombea agua con un caudal de 45 metros cúbicos por segundo. A ver, si me pueden, si me pueden seguir todos los alumnos, yo digo que acá le doy un número en metros cúbicos por segundo, digo que esa bomba transporta agua con 45 metros cúbicos por segundo. ¿Se dan cuenta cómo se usan los metros cúbicos por segundo? Porque ustedes saben cuánto es un metro cúbico, un metro cúbico de agua. Todos han visto los tanques cuadrados, ese es un cubo de agua, o un metro cúbico. Pero en un segundo lo transporta esa bomba, ¿ya? Entonces lo bombean, mejor dicho. Puede ser dos metros cúbicos por segundo, cinco metros cúbicos por segundo. Lo interesante es que ustedes sepan que este metro cúbico por segundo lo va a acompañar a un número. Aquí adelante va a haber diez metros cúbicos por segundo, veinte metros cúbicos por segundo. Todas estas unidades, estos símbolos, lo van a acompañar a los números que digan adelante. Por ejemplo, acá, el uno, el área, el área, le dirán que el área de tu dormitorio, ese para los especializados en construcción, edificaciones y albañilería, por ejemplo, dicen el área de tu cuarto, tres, tres metros cuadrados, ¿ya? Aquí le van a poner tres metros cuadrados. Entonces miden tres metros de largo, tres metros de ancho. Ese es el área del piso de un dormitorio que van a vaciar el piso, ¿no? Entonces ese es para los varones que se dedican a la construcción, a la albañilería o que van a hacer estudios de ingeniería civil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área del salón de clase del colegio tal que vamos a vaciar el piso? O van a enchapar, ¿no? Con cerámica. Miden el largo y el ancho y va a dar como resultado 15 o 20 metros cuadrados. Aquí, 20 metros cuadrados. ¿Cuánto de área tiene el salón de clase? 20 metros cuadrados. Así, ¿ya? Aquí adelante siempre van a encontrar números. Entonces, eso quiero que entiendan ustedes, ¿no? También pueden decir, ese molino, ¿no? Ese molino tiene una fuerza, tiene una fuerza de 25 newtons acá, en la número 6. El molino tiene una fuerza de giro de su motor de 25 newtons. ¿Cuánto de fuerza tiene? 25 newtons. 25N. Entonces, todos estos símbolos que ustedes ven acá van a estar acompañados de números, ¿ya? En la vida real, en los problemas, en los ejercicios que resuelvan, aquí siempre van a ver números, ¿ya? Todas estas unidades, ustedes lo van a manejar, pero ya cuando se propongan hacer estudios superiores, ¿ya? Entonces, es así como les recomiendo que ustedes sigan estudiando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder continuar con la clase. Esta lectura, por favor, les voy a dar una indicación que puedan leerlo siempre en su casa, ¿ya? En su casa hay que leerlo, hay que repasarlo, ¿no? Por ejemplo, qué cosa es la masa, cuánto pesa un kilogramo, cuerpos de masa, ¿no? De masa pequeña, masa grande, kilogramo patrón, ¿no? Ya saben que el kilogramo es la unidad de masa, ¿no? Porque en el cuadrito lo hemos visto. Ya ustedes saben que el kilogramo es la unidad de la masa. Eso lo hemos visto en el cuadro de magnitudes fundamentales, ¿ya? Entonces, pero es bueno que ustedes lo lean y puedan, este... Entenderlo. La siguiente diapositiva, medición y conversión de unidades, ¿no? La medición de la física, también van a leer, ¿ya? Sistema internacional de unidades, significa que ustedes han estudiado ese cuadro. Ese es el sistema internacional de unidades, ¿ya? Ese cuadro que hemos estado leyendo. La notación exponencial son expresiones numéricas en potencia de base 10, ¿ya? Tantos ceros que acompañan al 10 se visualizan como un exponente. Por eso ustedes han puesto, han visto t a la menos 2 o t al cubo, ¿no? Cuando ustedes trabajan con números, esos numeritos chiquitos que acompañan a los números significa la cantidad de ceros que pueden llevarlo, ¿no? Acá tenemos las magnitudes fundamentales. Arriba, en el cuadro de arriba, en el cuadro de abajo, las magnitudes derivadas. Igualmente vemos fuerza, área, volumen, velocidad, aceleración, ¿ya? Acá también tenemos prefijo, símbolo y factor. Este cuadro nos va a ayudar a convertir unidades, ¿ya? Esto también lo habíamos visto en una clase anterior. Longitud, masa, tiempo, volumen y estas equivalencias. Acá, estas equivalencias son las que, a ver, para recordar, ¿no? Aquí, en la parte de longitud, ¿ya? En la magnitud longitud, ¿ya? Un kilómetro significa mil metros, ¿ya? Entonces, pero expresado en notación exponencial es 1 por 10 al cubo. ¿Por qué? Porque tiene tres ceros, ¿ya? Esa sería la notación exponencial. Pero esta equivalencia nos va a ayudar a convertir unidades de kilómetros a metros, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, este carro corrió dos kilómetros. Pero te dicen, no, yo quiero saber la distancia que recorrió el carro en metros. Entonces, son dos kilómetros. Si saben que cada kilómetro es mil, entonces, ¿cuántos metros serían? A ver, ¿quién puede contestar eso? Lo conviertes de kilómetros a metros. Si cada kilómetro es mil y el carro recorrió dos kilómetros de distancia, en metros, ¿cuántos serían? Dos mil, profesor. Excelente. Esa es una buena conversión de unidades, ¿ya? Usar esta equivalencia para poder convertir las unidades de kilómetros a metros. Asimismo, pueden usar en la masa, ¿no? Por ejemplo, dice acá, esa bolsa de azúcar cuesta, no, perdón, pesa 20 kilogramos. O bueno, hagamos algo más sencillo. Dos kilogramos ya. A ver, la señora me ha despachado dos kilogramos de azúcar. Si lo omite, de repente si puede contestar esta pregunta. Si en la tienda te han despachado dos kilogramos, ¿cuánto sería en gramos? Vamos a convertir de kilogramos a gramos, ¿ya? Dos mil gramos sería, profesor. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, cuando hablamos de conversión de unidades, nosotros nos remitimos a ver estos cuadritos, ¿ya? Estos cuadritos son los más importantes. Muy bien, ya, este, tercer Carlos levantó la mano, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, es así como ustedes, el tiempo también de un minuto son 60 segundos, una hora, 60 minutos, también lo pueden convertir, pues, ¿no? Por ejemplo, este, este corredor se demoró una hora en llegar hasta la plaza de armas desde su casa, por ejemplo, una hora. ¿Cuánto sería en segundos? ¿Cuánto demoró en segundos? El corredor de llegar de su casa hasta la plaza de armas. A ver, te acercas, ¿cuántos segundos se demoró? Tres mil seiscientos, profesor. Tres mil seiscientos segundos. Muy bien, ya. Entonces, como ustedes ya saben usar este cuadrito, es así que cuando tengan ustedes los problemas, los ejercicios, se van a remitir a hacerle la conversión necesaria. Ya, a ver, pasemos nuevamente a revisar la diapositiva, sistema internacional de unidades, ya hablamos, fundamentales, derivadas, ya sabemos que las fundamentales son longitud, masa, tiempo, carga eléctrica, ¿no? Intensidad luminosa, las derivadas son, como podemos ver acá, el área, volumen, velocidad, aceleración, fuerza, ¿no? Y, este, a ver, con eso ya hemos terminado. Tenemos ocho minutos para poder revisar de repente, en este caso, a ver, este cuadrito, ya. Terminemos los ocho minutos, con eso ya vamos a cerrar. Hay que concentrar en esta conversión de unidades, nos concentramos todos en esta, este, en este, en esta diapositiva. Es muy bonita, por ejemplo, este, vamos a hacer, este, cada uno puede coger su lápiz y su papel y vamos a convertir dos kilogramos a libras, ¿ya? A ver, todos, vamos a, por ejemplo, ¿no? Viene un norteamericano y, porque esto de las libras son, este, son, son pesas inglesas, ¿ya? Para que ustedes sepan. Entonces, yo le pedí al norteamericano, o bueno, él vino y me compró en mi tienda, me compró dos kilogramos de, podría decir carne, ¿no? Dos kilogramos de carne. Y aquí podemos, en masa, porque ya sabemos que el kilogramos es unidad de masa, nos vamos al cuadro de masa y revisamos aquí que el norteamericano me va a pedir, ¿cuántas libras son de carne? Me va a preguntar, ¿no? En los dos kilogramos, ¿cuántas libras de carne son? Porque él necesita sacar sus presas y quiere saber cuántas libras, porque él en Estados Unidos aprendió a, a, a sacar, es un cocinero norteamericano, un chef, entonces él quiere, este, sacar sus presas y quiere saber si dos kilogramos de, de, de carne le alcanza, ¿no? Para tantas presas. Entonces, este, ¿cuántas libras es? Me dice, ¿cuántas libras es? En dos kilogramos de carne, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos resolver este problemita, no? Con una conversión de unidades. Ya saben que esta diapositiva dice conversión de unidades. Entonces, convertir kilogramos a libras. ¿Cómo harían? A ver, si un kilogramo es 2.2 libras, dos kilogramos, ¿cuántos serían? Bueno, usen un lapicero y un papel para que puedan hacer sus multiplicaciones, sumas, restas, pero la cosa es que ustedes tienen que saber cuántas libras tiene o de carne hay en dos kilogramos. Acá, como podemos apreciar, dos kilogramos de carne, todos pueden ver, ¿no? Bueno, en libras, ¿cuánto es en libras? Sabiendo que un kilogramo es 2.2 libras. A ver, tercer Carlos, Roger, Caribidis, Silomín. Profe, ¿quieres saber en libras o en kilos? En libras, ¿cuánto es dos kilogramos de carne? Si me puede contestar. Entonces, Roger, de repente ya tiene la respuesta. Quien tiene la respuesta puede levantar la mano y decirlo, ¿no? En dos kilogramos de carne, ¿cuántas libras son? Si sabiendo que un kilogramo pesa 2.2 libras. La respuesta sería... A ver, una ayudita. Si un kilogramo pesa 2.2 libras, 2 kilogramos, ¿cuánto sería? Adelante, Caribidis. 440, profesor. 4.4. Ahí está, sí. Has estado cerca, pero es 4.4, ¿ya? Multiplicas 2.2 por 2 nada más. Entonces, excelente, me parece una buena respuesta. Todos multiplican 2.2 por 2 kilos, te da 4.4 libras. Entonces, ya el chef norteamericano se da feliz porque dice, con 4.4 libras, sí me salen las presas para ese potaje que va a preparar, ¿ya? Para los que estudian cocina, gastronomía o los que quieren ser mozos o las señoritas que quieren estudiar, tienen que saber que van a convertir, por ejemplo, si van en un barco y van, de repente van a ir a la cocinería del barco, entonces, como chef profesional, ahí le va a decir, el jefe de cocina le va a decir, por favor, señorita Caribidis, pésenme 4.4 libras de lomo de cerdo porque vamos a preparar un potaje. Pésenme 4.4 libras, ¿no? Pero ella tiene una balancita que pesa kilogramos, ¿no? Entonces, rápidamente puede pesar 2 kilogramos, ¿no? 4.4 libras es 2 kilogramos. Entonces, para eso se usa la conversión de unidades, ¿ya? Entonces, a ver, jóvenes, ya tenemos dos minutos para terminar nuestra clase. Los invito, entonces, a seguir estudiando este cuadro de conversión de unidades. Ya sabemos, según las unidades de las magnitudes, aquí podemos apreciar las magnitudes, longitud, masa, tiempo, volumen, son las más usadas, salvo que los técnicos o los jóvenes que estudian para técnicos en electrónica, ellos iban a usar el watt, la potencia, la fuerza, ¿no? Pero, por lo pronto, por ejemplo, los ingenieros civiles van a usar la longitud, ¿no? Metros cuadrados, bueno, las técnicas de enfermería van a usar la masa, el volumen, ¿no? Los ingenieros mecánicos o técnicos mecánicos van a usar el tiempo para velocidad de motores. Entonces, es por eso que ustedes tienen que comprender y estudiar este cuadrito. ¿Ya? Para una aplicación en la vida diaria, una aplicación en los trabajos donde vayan ustedes a laborar o los estudios que vayan a realizar más adelante. Entonces, quedan todos despedidos en esta última clase del curso de física. Sigan adelante con las recomendaciones que les he dado. Aprendan a pescar. No solamente digan, pues, al profesor, le voy a enseñar esto y nada más, ¿no? Si no, ustedes aprendan a estudiar. Lean las diapositivas otra vez, escríbanlo en su casa y con eso vamos a terminar. Con esas recomendaciones terminamos la clase de hoy. Y quedan ustedes despedidos y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto, jóvenes. Igual, profe. Hasta pronto. Ok, hasta pronto. Si hay otra clase, de repente en otro ciclo ya, de repente nos podemos volver a ver. Y con toda confianza vamos a contestar sus consultas. Listo. Bien, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense. Igualmente, cuídense ustedes también. Gracias. 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 Gracias.